Hola, buenas a todos Estamos aquí Por cierto no me han convocado Han puesto a otro equipo en medio de mi Así que seguramente pierdan ¿Ves? No sabía que iban a pegar Vamos a hacer el entrenamiento Estamos aquí con FIFA 21 En el modo jugador Y vamos a ver si Que hacemos hoy A ver si nos dejan hacer algo Vamos a ver si Bueno pues nada Hemos mejorado eso El ala B no ha jugado Así que Un gol, seis mínimos, diez por ciento Esta vez se me ha convocado Eh Contra el Barcelona Claro, tú me lo pones fácil eh El Barcelona es uno de los primeros, seguro Ala, contra el primero Vamos a guardar, vamos a ir Ya ve lo que nos encontramos Creo que el Barcelona tiene tela de pinto chunga De que no me ha costado trabajillo Porque El Madrid nos costó mucho trabajo Vamos a ver Hola, hola, bienvenidos al partidazo de EA Sports Hoy toca el esperado duelo directo Entre la mejor defensa y el mejor ataque de la competición Van a saltar chispas Dentro de muy pocos minutos El Barça se enfrentará al Betis Dale Manolo La Sagrada La Sagrada Familia El Parque Güell La Rambla Efectivamente No, no estamos en Cabra Estamos en Barcelona Donde esperemos ver mucho fútbol De altos quilates Aquí nos tienen a González y a un servidor Para darle un rato a la tabarra Vamos a ver Vamos a ver que sucede en este partido de la Liga Santander Ahí vemos el Barça Que tendrá como adversario Al Betis Club Barcelona Siempre tan atento Manolo Hoy tenemos ante nosotros un partido En el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados Dependerá de qué equipo juegue mejor Vamos a ver ¿Quién se nos lleva? Lenglet Con el tres Gerard Piqué Vamos con el once del Barça Que da miedo Parece realmente demoledor Un duro alemán llamado Ter Stegen Ocupará la portería Piqué será el baluarte en defensa con Lenglet Talentoso de Jong Junto a Sergio Busquets Por delante Paco, vemos que le trae ahora alineado a dos delanteros ¿Cómo lo ve? Planteamiento claramente ofensivo Manolo Eso significa que van a ir a por el partido desde el inicio Griezmann Bueno, ya sabemos Antonio Ruiz que Aunque pierda el Betis tiene alineación Con el chileno Claudio Bravo como guardameta Andy estará en la defensa con Mar Bartra Sergio Canales será titular junto a William Carballo en el medio centro Y en ataque nos encontramos con un solo delantero Me pone a mí el último No llega No llega No se le ve la foto Tope error Pero Manolo que cuando quiere, quiere Y cuando no El equipo no carbura Pero una plantilla así Hay que saber gestionarla, eso es verdad Esto ya va en serio Juega la primera bola del Barça Mirado No es que lo ve venir No es que lo ve venir No vale, no vale, fuera de juego Que bonito Que chiquito Que chiquito Oye Toma No me deja tío El que supera con el regate al final La gente Que la gente Ostia Que raro hijo Toma La comiseta no me gusta tanto Bien, la ha pasado, tío Voy a ver cómo me la he quitado ahí Despacito y buena letra Así buscan ellos el empate Sin precipitarse Zekir Tello Ha visto bien a su compañero El balón sale desviado incomprensiblemente Mierda, ese era goto, tío Era goto, tío Lenglet Pjanic Jordi Alba Balón al área Qué precisión en el disparo Qué dice Y yo la he tirado fuera Va de cabezazo malo, tío Doniel Malen Pjanic Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista Entrega atrás para un compañero Claudio Bravo de Tío Delcho Rerroba en el esférico el Barça Álex Moreno Hasta luego más listo que el defensor A ver quién remata el centro en el área Un gol un poco chungo Ya vemos la repetición del gol Ha sido un centro de manual Y parecía que la iba a romper Pero no Volea templadita Y para adentro Aquí podemos volver a deleitarnos Con su capacidad creadora Torcero en el marcador Y en carril en el partido Y con el Barça Y me cuesta menos el Barça Que va líder Que es el Madrid En serio Como que siempre el Barça es dueño Venga todos hacia adelante Como los de Alicante Aunque el Aras ha salido el tío Este se supone que así Sin problemas para el arquero Estaba muy lejos Zekir Conducen en ataque el Betis A ver Se balona la espalda en la zaga Se metió en fuera de juego Busquets Daniel Malen El cuero para el Principito Ahí tenemos a De Jong Palón perdido por el Barça Se abren las opciones para la contra Palón para el contrario Dime el tiempo añadido Tan solo un minuto de prolongación Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga ser fenómeno A ver si recorta distancia Esto podría ser el comienzo De la robitada Ya están tan solo un chicharreto Volvemos a ver el gol En esta repetición Como se ha deshecho del defensor Y el balón acaba entrando Por el palo del portero Y aquí tienen el gol repetido Una jugada sensacional Ahí ha volado así El colegiado va por concluida La primera amistad Madre mía Vamos que nos vamos Arranca el segundo tiempo Con un Betis Hasta ahora muy solvente Como te la ha comido Vamos a precipitar Vamos a dejar Que fluya Vamos a dejar ¿Y yo qué hacen? Con el centro chungui No Ya sabes cómo va esta película Pero hay que esperar Que se confirme Yo le he dicho que la pase Y no la pasa ¿No? Rumores Griezmann António de alguna novedad Y abajo Sí Uno para uno Male La arrechada Pero sigue viva Alderosa Que pone Hablas en el chilenio Ya sabemos que desde aquí arriba Y con 30 repeticiones Desde todos los ángulos Todos se ve muy mal El regalito del portero Ha sido como para dejarle Encerrado hasta el viernes Que va metiendo goles Cuarto gol del partido Dos para cada equipo No dejase por mí No marcar O sea que no sepa Centro con peligro al área Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Le pega Fekir Los jugadores Echan las manos a la cabeza Porque el balón Casi se cuela Y la vida Como acaricia la pelota El portero Yo creo que por un momento Todos la hemos visto dentro Es un disparo Casi casi Desde la cabina De transmisiones Ojo Este es un partido complicado Tío Frenkie de Jong La Liga Santander Vuelve pronto En un encuentro En el que el Barça Se enfrenta Fuera de casa Al Valladolid Y nosotros Estaremos preparados Para contarles Todo lo que pase Sobre el césped Untiti Pjanic Dembélé Mueven pacientemente El balón Para encontrar el hueco Frenkie de Jong Buena posición Evitando el disparo Vámonos Atento González Que el equipo Se lanza al contraataque Puede aprovechar el espacio Los segundos pasan Y nadie va a hacer El guardia Casi marca el monstruo Pero no te has dado cuenta Que estaba Ter Stegen Córner bien sacado Puedo haber lanzado el equipo La podía dejar pasar Ese balón Mantra 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 Vaya rollo Francisco Trincao Oye Paco Que nos cuentas Sobre el próximo partido Que tiene el Betis Jugará contra los Asuna En su siguiente encuentro De la Liga Santander Una cita interesante Que podría darle Una gran alegría A su afición Llegamos a los últimos minutos Y con este marcador Nadie se mueve De la grada Buena intervención Del guardameta Que está muy metido En el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver Si mantiene Ese nivel de juego Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio Sale del terreno de juego Con el 8 Pjanic Entra en su lugar Con el 14 Continuo Corner bien sacado Y el portero Le envía Zona de nadie Oh eh tío Una aparato Esto no acaba Paco Recuerden empate A los en el marcador Sin que veamos Demasiado interés Por romper la igualada Pensamos ya En el próximo partido El Barça se enfrentará Al Valladolid En el siguiente partido En el equipo Se confiaba en un resultado Algo mejor Aunque todavía Nos queda partido Francisco Trincao Quedan Trincao Recibe Griezmann El Barça sigue percutiendo Todo lo que no sea ganar No le vale No tío no Uff Empate al final De los 90 minutos Y el equipo de fuera Se irá con un sabor Acridulce Porque yo creo Que esperaban Un poquito más Arriba en estado Bueno Puedo Bueno Si no llegas Debes de por mi Piedra Esto está claro Si no fuera Por mi Hubieran perdido Espérate Ah Si puedo Ponerlo así Espérate Osasuna A ver Que pasa Bien sancionado A ver Como ven Vale, estoy cumpliéndolo todo ¿Cuándo empieza la copa? ¿Cuándo empieza la copa? Yo la copa ¿No hay copa? Lo dejamos aquí contra los Asuna Y nos vemos el próximo día Así que hasta pronto